Música Bienvenidos a mi canal de cocina Hoy en la cocinadera les voy a mostrar como preparar unas riquísimas almontiguitas de carne fritas Ideal para un aperitivo para llevar a una fiesta Vamos a ver que ingredientes vamos a utilizar Aquí yo tengo medio kilo de carne de res, carne molida, puede ser también mezcla Vamos a utilizar también una cucharadita colmada de mostaza Queso rallado, pan rallado, un huevo Y aquí tengo también un diente de ajo, una cucharada de perejil y una cucharada de cebolla deshidratada También vamos a utilizar sal y pimienta a gusto Y muy importante, una cucharadita de comino Vamos a comenzar primero con la mezcla A la carne picada le vamos a agregar la cucharadita de mostaza Esto le va a dar muy rico sabor, vamos a hacerlas bien sabrositas Aproximadamente 2 o 3 cucharaditas de queso rallado Vamos a agregarle también una cucharadita de pan rallado El huevo Vamos a agregar también el ajo bien picadito El perejil y la cebolla Y ahora vamos a agregar bastantita sal Pimienta a gusto Y un toquecito de comino que es esencial en estas albondiguitas Esto lo vamos a mezclar muy bien Para que todos los ingredientes, los condimentos estén bien integrados Si llegase a quedarles un poco demasiado líquido Siempre pueden agregarles un poquito más de pan rallado Y hablando de pan rallado Aquí tengo un bol con bastante pan rallado Para luego rebozar las albondiguitas Y también tengo allá sobre la hornalla Una sartén profunda con aceite vegetal para freírlas Bueno y ahora es muy sencillo Lo que vamos a hacer es tomar pequeñas porciones con una cuchara Del tamaño que más nos guste Si es para aperitivos Yo les recomiendo que las hagan pequeñitas Y vamos a hacer una bolita Que vamos a rebozar en pan rallado Y cuando el aceite ya esté listo Las vamos a freír hasta que estén bien doraditas Le vamos dando bien formita de albondiguitas Y las vamos echando con cuidado al aceite Que ya está caliente Yo les recomiendo no freír demasiadas a la vez Para que salgan bien frititas Y la humedad de las albondiguitas No haga que se hiervan La primera tanda de albondiguitas ya está lista Y las vamos a retirar de la sartén Y colocar sobre un papel absorbente Yo les recomiendo no freírlas demasiado Para que no queden secas Solo lo suficiente para que estén cocidas Cuando toman un color doradito Y si tienen un tamaño pequeñito Ya es probable que estén bien cocidas por dentro Así vamos a continuar con el resto de la preparación Nuestras albondiguitas para aperitivos ya están listas Y yo les voy a mostrar como las voy a servir en esta ocasión Tengo diversos aderezos Tengo aquí ketchup, mayonesa, mostaza, salsa tártara También le voy a poner unos palillitos Para que cada comensal pueda servirse cómodamente Una albondiguita Y en mi canal pueden encontrar también la receta Del dip de queso Roquefort Que les va muy bien a estas albondiguitas Aquí mismo les dejo la link Para que puedan ver la receta Espero que esta receta les haya gustado Que la prueben Y nos vemos en la próxima